La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Hola, mi nombre es Martín Roberto Murillo Gómez, soy el director creador de la carreta literaria Leamos de Cartagena de India, Colombia. Nuestro proyecto es el CS-1394-2020, comparte lo que somos. El título de nuestro proyecto es Lecturas didácticas para hablar de patrimonio histórico y cultural de la ciudad de Cartagena de India, Colombia, Sudamérica. El envío de nuestro proyecto fue el 9 de julio de 2020. El desembolso del dinero nos llevó el 8 de septiembre de 2020. Los rubros se han gastado o acorde al cronograma de las actividades y de lo presupuestado. Con las metas que hemos tenido, hemos tenido unas metas de un 40-40%. Entonces, vamos analizando poco a poco lo que vamos construyendo con cada uno de los inconvenientes que hemos tenido en este proceso. Bueno, en cuanto a nuestras metas, la meta 1, taller de metodología didáctica sobre cuentos, poesía y narraciones concernientes a temas de cultura, identidad y territorio, ya lo realizamos. Taller, la escuela y biblioteca como espacios de desarrollo social y cultural, desde la promoción de la lectura, ya está realizada. Donde tenemos inconveniente es en la meta 2, en el encuentro, leyendo sobre la ruta turística del patrimonio cultural de Cartagena de Indias y los encuentros, escuchemos las voces de nuestros abuelos y abuelas por cuestiones de bioseguridad que se salen de la mano y por condiciones técnicas. Lo mismo que el encuentro con el Museo Histórico de Cartagena, porque ellos, pues hubo que reprogramarlo porque ellos apenas iniciaron actividades la semana pasada y están reprogramando y ya tenemos adelantado con el Museo Histórico lo que vamos a reprogramar para hacerlo la semana entrante. Lo mismo que el encuentro con lo de Palenque, lo mismo que el encuentro a Noé. Bueno, en cuanto a las metas, la meta 1 la hemos cumplido toda en su cabalidad. La meta, en las metas 2 y 3 hemos reprogramado porque hemos tenido inconvenientes con el encuentro de los saberes de los palenqueros y con lo del Museo Histórico de Cartagena que apenas abrió la semana pasada. Entonces teníamos que reprogramar, ponernos de acuerdo con ellos para poder hacer y ya eso lo reprogramamos para realizarlos. En la meta 4, la elaboración de guía temática y todo eso ya lo tenemos. La recogida de los libros, de todos los libros que vamos a necesitar, ya esos libros los tenemos. Entonces ya a partir de ahí vamos a tener todo lo que necesitamos para desarrollar. Ya nuestros problemas técnicos lo hemos superado. Entonces ya vamos a ir cumpliendo nuestro cronograma de actividades como lo hemos desarrollado, como lo pensamos desarrollar y así poder cumplirle tanto al ministerio como nosotros como entidad, tener la satisfacción de entregar un buen proyecto para que quede en la memoria de esta plataforma que la Corporación Cultural La Carreta Literaria realmente se demoró, pero hizo un proyecto de mucha calidad y un tema que fue bien abordado y no solo bien abordado, sino que estéticamente bien presentado. Eso es lo que tenemos ahora. Bueno, en cuanto al presupuesto, nos llegó el 8 de septiembre. Lo hemos ejecutado según nuestro cronograma de actividades y a las personas que hemos, a los talleristas y a todo lo que nos ha tocado contratar para el desarrollo del proyecto, les hemos exigido la documentación pertinente para cuando el ministerio verifique que eso es real, y entonces no tener ningún inconveniente, tanto para ellos como para nosotros como corporación, exigimos toda la documentación que se requiere. Y en base a eso, hemos ejecutado ya la mayoría del presupuesto que tenemos para poder desarrollar con todo y los inconvenientes, con todo y la demora, nosotros hemos tratado de sacar este proyecto adelante para que, hombre, quedar bien, no solo con comparte con los que somos, sino con el ministerio. En 13 años es la primera vez que la corporación se presenta a un evento, a alguna cosa con el ministerio de Cultura y no podemos ser inferiores. No esperamos tanto tiempo para ser inferiores. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura Gracias. Gracias por ver el video.